El 22 de abril celebramos el Día del Planeta Tierra. No es un secreto que nuestro planeta no se encuentra en las mismas condiciones que los pasados años, y es que se ha visto afectado por nuestras acciones, resultando en cambios de su atmósfera. Por eso hoy, que conmemoramos su día, queremos ser su voz y contribuir con educación y alternativas a favor del ambiente. Teresa Curiel es especialista en servicios ambientales del Condado de Santa Clara y nos abunda más. Como consumidores, tenemos la responsabilidad de aprender cómo deshacernos de todos los productos que compramos. Precisamente, el reciclaje, que pudiera catalogarse como una acción simple y cotidiana, tiene un gran impacto en la salud de nuestro planeta. Esto nos da una ilusión de que contribuimos con la causa, pero, ¿qué pensaría usted si le digo que no estamos reciclando correctamente? Esto, sobre todo cuando hablamos de desperdicios electrónicos. ¿Y usted sabe cómo y dónde deshacerse de este tipo de desperdicios? El Condado tiene varias opciones para deshacerse de ellos. Hay tiendas a través del Condado donde puede llevar sus artículos. El programa de desechos tóxicos del Condado también acepta los artículos electrónicos que no necesitamos más. Además, puede visitar nuestra página de internet, hw.org, para encontrar una lista completa de los lugares donde puede llevar sus artículos y también cómo programar una cita gratuita para deshacerse de ellos. Por otro lado, el Departamento de Ambiente y Recursos de Agua de la Ciudad de San José recomienda que, en caso de que sus equipos estén funcionales, antes de llevarlos al centro de reciclaje correspondiente, considere venderlos, regalarlos o donarlos, no sin antes borrar su información de los dispositivos. Evalúe, además, la posibilidad de repararlos. En caso de que no tengan reparación, podría entonces programar el recogido de estos desechos de forma fácil solicitando este servicio marcando el número 311. Abimael Castro, Noticiero Telemundo 48.